Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Vengo a por mis 5 kilos de callos, mis 3 morros y mis 4 patas. Marcos del Valle, chef del tapas y Mesón Gonzalo, acude cada mañana a comprar los ingredientes de una de sus elaboraciones estrella. De tal exquisitez que incluso ha sido galardonada con un premio tradesigna como la mejor del mundo en su categoría. Cuando comenzó en 2011 a trabajar en Mesón Gonzalo, nunca imaginó que una receta tradicional que se había transmitido en su familia de generación en generación, le situarían como el autor de los mejores callos del mundo, según el concurso internacional que cada año se celebra en Oviedo, con participación de más de una veintena de propuestas diferentes. Todos los años hacemos 3 comidas o cenas con estrellas Michelin, las jornadas del Carrasco, Carrasco entre amigos se llaman. Todos los que vienen y prueban los callos me dicen que por favor que les venda callos, que se quieren llevar callos. Entonces digo, a mí me gustan mucho, sé que están buenos, pero al tener ya también esa garantía de que a todas esta gente tan importante y tan buena les gusta, pues ¿por qué no los vamos a presentar? No perdemos nada. Con quedar entre los 10 primeros yo me conformaba, la verdad. Fue una sorpresa. Aunque puede parecer sencillo, lo cierto es que la elaboración de callos supone un proceso largo y complicado. Yo lo divido siempre en dos procesos. El primer proceso que es la cocción, que es el más desagradable, el que da esos olores tan fuertes. Y luego la hora del guichado, que es lo que te he contado ahora del jamón, el chorizo, el pimiento, que es un proceso diferente. Ya huele bien. Yo, por ejemplo, no me gustaban los callos y en ese proceso, cuando mi abuela guisaba, no cuando cocía, evidentemente, es cuando me empecé a enganchar a los callos. El olorcito, la salsita. Y la verdad que, claro, pues desde que arrancas hasta que terminas, yo aquí en el restaurante tardo dos días en hacer los callos. Uso un día para cocerlos y otro día para guisarlos. Pues mira, empezamos dorando un poquito de ajo laminado y guindilla. Cuando está bien, bien, bien dorado y se ha aromatizado bien el aceite, añadimos la cebolla y el pimiento rojo. Fondeamos bien, bien, bien fondeado y añadimos los ibéricos. Muy importante, un buen jamón y un buen chorizo ibérico. Dejamos que suelte bien toda la grasita y que se poche bien. Y una vez que está bien, 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 suelta toda la grita y bien pochado, lo que hago es retiro del fuego y añado lo que es la harina, pimentón, un buen pimentón de la vera y los cominos. Separado del fuego para que no se me queme, lo que hago es trabajarlo un poco como si fuera un curry. Tiro un rato ahí meneándolo. Una vez que está bien todo bien trabajado y suelta bien los aromas, lo que añado es el caldo de la pata, el morro y el callo, que hago una proporción también, pongo un tercio de caldo de callos y dos tercios de caldo de morro y pata. Hiervo y una vez que hierve la salsa, lo que es añadir los callos ya cortados y los morros y las patas y dejarlos cocer durante media hora. Muy importante, unas hojitas de laurel que se me han olvidado, las hechas al final. Ya está, ponen a punto de sal y de picante y no tienen más. Los ingredientes de calidad son básicos para elaborar estos callos, pero de nada servirían si a la hora de guisarlos no se les dedica el tiempo necesario. El secreto sobre todo para mí es seguir los pasos sin acelerarse. O sea, doro el ajo y la guindilla, hasta que no está dorado el ajo y la guindilla no voy a añadir la cebolla y el pimiento. Cuando añado la cebolla y el pimiento que se caiga, que poche bien, no tener prisa. Sobre todo no tener prisa y darle cariño un poco a las cosas, ya está, no tiene más. A la hora de comer un buen plato de callos hay que tener en cuenta una serie de conceptos que ayudarán a valorarlos. La melosidad, el punto de cocción, el punto de picante, todas esas características son bastante importantes, que no se desequilibre, porque imagínate, si está más picante, pues luego no aprecias el resto de sabores. O si te pasas con el pimentón o si está muy duro, pues no lo disfrutas igual. El callo a mí me gusta que se deshaga en la boca. Yo aquí en el restaurante me tengo, sobre todo, que limitar a lo que al cliente más o menos le gusta. O sea, no puedo poner unas cosas muy picante. O sea, me gusta que tenga su picantito, pero que no se pase. Luego también, pues depende, pues viene mucha gente mayor. Las bravas, por ejemplo, que es otro lado que tenemos aquí, también la tenemos que bajar un poquito de picante. Te estoy hablando siempre bajo mi gusto, ¿vale? Yo podría, a lo mejor, echar un par de guindillitas más. Aunque a primera vista todos los callos parecen haber sido elaborados de manera similar. Lo cierto es que hay diferentes variedades, dependiendo de su procedencia geográfica. Sí que parece que no, pero sí que es diferente. Por ejemplo, los callos a la madrileña son diferentes a los nuestros. Luego también por el norte les hacen con salsa vizcaína. Hay variantes, sobre todo por la comunidad. En Castilla y León se hacen más o menos prácticamente igual. Igual que les hacemos aquí en el Mesón de Gonzalo. Es una receta muy castellana. Pero luego sí que es verdad que pasas para abajo, para Madrid, y los hacen diferente. En el sur les hacen parecidos a nosotros, pero tampoco igual. Luego en el norte, como he dicho en muchos sitios, les añaden un poco de salsa vizcaína, que también está muy bueno, sí. Lleva siete años trabajando en las tapas y Mesón Gonzalo. Pero su trayectoria profesional comenzó hace tiempo en su ciudad natal, Valladolid. Pues yo empecé en el casino de Castilla y León a trabajar de cocinero. De ahí me fui al restaurante Nodo con Alberto Chicote, tres años. Estuve siendo ahí segundo jefe de cocina suyo. De ahí me fui a Shangai. Y en Shangai estuve otro año, en la Expo del 2010, con Pedro Larumbe. Y después ya me fichó Gonzalo. Asegura que aunque los premios le animan a seguir haciéndolo cada vez mejor, lo que hace intentar superarse en cada propuesta es que los clientes salgan satisfechos con sus elaboraciones. La verdad que es una ilusión. Cualquier persona que me lo diga te llena y te gusta. Trabajamos para eso. Hacemos muchas horas en la cocina todos los días para que la gente esté satisfecha y se vaya contenta. La gente se va un poco, no enfadada, pero insatisfecha y yo me sentiría muy mal. Luego encima que venga un personaje de esa categoría, un pedazo de chef y diga que casi se ponga a llorar, que son unos callos que le han encantado, que se ha emocionado, pues a mí eso me llena de orgullo y sobre todo me voy a casa con la satisfacción del trabajo bien hecho. El eco del premio, como en los mejores callos del mundo, ha sido tal que en apenas unos días han pasado de elaborar cada semana 5 kilos de callos a guisar 5 kilos cada día. Sí, la verdad que no doy abasto. Es una locura. No sé si será ahora también porque acabamos de conseguirlo y tal, pero hombre, yo encantado de hacer callos, la verdad. No doy abasto, pero no me canso. Lo que demuestra que los callos son considerados por los comensales como un auténtico manjar y que ya hace tiempo quedó sin sentido el dicho popular, callos y caracoles no es comida de señores.